Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo subir archivos a Mediafire y poder compartirlos con las personas que nosotros queramos. Recordamos que Mediafire es una plataforma para subir archivos a la nube y poder compartirlos de forma gratuita. Así que nada, vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos de vuelta y lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro buscador de confianza, en este caso, Google Chrome, que nunca nos falla y además es un buscador de mucha fiabilidad y muy rápido. Así que nada, una vez estamos aquí, escribimos Mediafire en el buscador, ¿Vale? Y nos vamos al primer resultado de búsqueda, que es este de aquí. En este caso, bueno, podemos subir los archivos, si ya tenemos una cuenta creada, pero para este tutorial, voy a crearme una cuenta ahora mismo en directo para que veáis cómo funciona. Si ya la tenéis creada, pasad al siguiente paso del tutorial para subir los archivos. Así que nada, vamos a crearnos una, le damos a aquí arriba a la derecha, y nos ponen los diferentes planes que tiene Mediafire para sus usuarios. En este caso, vamos a hacer una cuenta básica, una cuenta gratuita, cuyo máximo es de diez gigas, es decir, el máximo de peso que podemos tener en cuanto a los archivos en la nube, es de diez gigas, pero os voy a dejar en la descripción una guía para poder conseguir hasta cincuenta gigas en nuestro almacenamiento de Mediafire básico. Así que, bueno, vamos a darle a y vamos a proceder, ¿Vale? Esto lo rellenamos cada uno con sus nombres, voy a rellenarlo yo ahora, y pasamos rápidamente. Bien, ya nos hemos creado la cuenta, y aquí te enseña un poco cómo subir archivos y cómo compartirlo, espero en este tutorial te lo voy a explicar yo mucho mejor y más rápido. Bien, por defecto, esto es lo que nos sale al crearnos una cuenta. Y tenemos que entender un poco cómo funciona. Aquí nos aparecen las carpetas que tenemos en nuestra plataforma de Mediafire. Y aquí nos sale, yo diría, que el panel más importante de toda la cuenta, que es lo que viene siendo en español subir archivos, filtrar por carpetas, por archivos, etcétera. Aquí nos da la opción de crear carpetas, ¿Vale? Nos da la opción de crear carpetas, voy a crear una carpeta llamada eh tutorial YouTube, para que lo veáis. Ya no sé ni escribir, me cago en amar, le damos a crear y se nos crea una carpeta llamada tutorial YouTube, como podéis observar, tiene cero carpetas dentro y cero archivos dentro. Así que nada, vamos a entrar en la carpeta, como podéis observar, no tiene nada, y vamos a darle a a a subir algún archivo. Yo voy a subir en este caso la miniatura del vídeo está en cuestión, el de Mediafire, para que veáis cómo se sube, le voy a dar a ad file, y en ad file, tenemos que elegir en el escritorio, la miniatura de subir archivos a media file, ¿Vale? La tengo aquí, es un archivo PNG de no sé cuántos le damos a porque ya está en la cola y empieza a subirse. Obviamente, como es un archivo que pesa muy poco, va a tardar muy poco, ya está correctamente subida, podemos cerrarlo, y tenemos la imagen ya subida en la carpeta de tutorial YouTube, ¿OK? La opción de subir, además, nos va a dar la opción de subir carpetas y de subir webs, ¿Vale? Esto es importante. Subir carpetas es interesante por si queremos subir varias varios archivos dentro de una carpeta, podemos subir, por ejemplo, todos los archivos que tengo yo dentro de la carpeta YouTube, dentro de la carpeta miniaturas, etcétera, ¿Vale? Y la opción de subir web es única para usuarios premium, en este caso, nosotros no podemos porque no somos usuarios premium, ¿Vale? Tenemos la cuenta básica y no podemos subirlo, pero simplemente que lo sepáis, es muy útil también, ¿OK? Bueno, se debería de haber subido nuestra imagen, que no entiendo por qué no se ha subido, vamos a ver si se ha subido, mira, vamos a tutorial YouTube, y encontramos subir archivos a media file, encontramos el archivo PNG. Bien, vamos a obtener ahora el link para poder compartir el archivo, vamos a los tres puntitos aquí, y nos da la opción de copilink, y de ser, podemos hacerlo de las dos maneras, ¿Vale? La manera más útil y más común, es darle a copilink, le damos a copilink, ya está copiado, vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a darle a clic derecho al ratón, pegar, y nos sale el link del archivo de media file, le damos, y cualquier persona que tenga ese link, puede descargarse el archivo desde la página de media file, ¿Vale? Es una forma muy útil de compartir los archivos, con tus colegas, en cambio, si le damos a ser, vamos a ver otro menú diferente, ¿Vale? Nos está cargando, nos sale el link, pero desde aquí podremos modificar quien comparte el link, si es por compartición única, etcétera, ¿Vale? Aquí te lo ponemos, te aparece el link a imagen, descarga, link directo, etcétera, ¿Vale? Esto ya es cuestión de ir trasteando un poco, ir viéndolo, y ya estaría. Así que nada, espero que el videotutorial os haya servido, si es así, dadle un super like, y nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien.